La pobreza, la injusticia y la ignorancia tira al hombre La violencia, la amargura y la maldad tira al hombre El fanatismo, la miseria y el fascismo tira al hombre Pero hemos encontrado la fórmula para combatir todos estos males y muchos más Un arma de resistencia que no es una 9 milímetros, una bomba o un misil Es el arma más poderosa que hay sobre la tierra, el humor argentino Por eso hoy tocamos a nuestros ancestros, al dios momo y al marical momo Y al bombero loco para ser nuestro caca nacional ¡Va atrás! ¡Trulela! ¡Trulela! ¡Plama fuerte! ¡Plama fuerte! ¡Que no escucho! ¡Que no escucho! ¡Cucucacu! 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 ¡Cuámate! Y Patapúfete Patapúfete Y Patapúfete Y Patapúfete Patapúfete Y un cortito Y un cortito Y un piquete Y un piquete Y doble Nelson Doble Nelson Y Patapúfete 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 Ahí jura ¡Ay jura! Y canejo Canejo Me quetefe Me quetefe Padulaque Padulaque Y Patapúfete Patapúfete Y patapufete Y rococo Y pito catalán Patapufete Y patapufete Y las olas Y el viento Y su condón Y su condón Y patapufete Patapufete Y patapufete Y un canito Y un pirulete ¿Qué pasó? Y patapufete Patapufete Fufu Fufu Y choco Y choco Y patapufete 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 J J J Gracias por ver el video.